Los jóvenes plasman el descontento social en Francia por la impopular reforma de las pensiones. Desde la aprobación de esta nueva ley, que aumenta la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, hace casi una semana, han inundado las calles y han bloqueado institutos y universidades. Las protestas cildan al Ejecutivo de autoritario y varias han desembocado en choques con la policía, que en la última semana ha arrestado a centenares de jóvenes acusados de montar barricadas en plena calle y de quemar contenedores de basura, vehículos y mobiliario urbano. Este endurecimiento de las manifestaciones preocupa a Macron, quien alertó este miércoles en su primera declaración pública sobre la nueva oleada de protestas que no tolerará ningún tumulto en el país. Mientras el propio presidente insiste en que trabajar dos años más es indispensable para reducir el déficit del país y financiar la educación y la sanidad de las próximas generaciones, los manifestantes lo refutan. Opinan que tasando el 2% de las grandes fortunas podrían compensar los 12.000 millones de euros de déficit anuales que dejan las pensiones.